Suscríbete aquí y activa la campana de notificaciones Hola mi señor bendito Hoy me puse a reflexionar Que me he pasado muchísimo tiempo Días, semanas, meses, años Tratando De agradar a los demás Buscando hacer lo que los haga sentir mejores Tratando de hacer lo que el mundo solicita, pide o exige A través de la mercadotecnia del consumismo De la soberbia, del egoísmo De la vanagloria, de la vanidad Hasta dentro de ese llegar a sentir resentimientos, deseos de venganza De sentirse uno más que los demás Porque es lo que te va mandando el mundo Creyendo que así voy a obtener felicidad, reconocimiento, amor, compañía Y la realidad es que estoy llenando mi corazón De puras cosas innecesarias De puras cosas impuras De puras cosas que van ennegreciendo y endureciendo mi corazón Y entonces Para mi familia Para mi familia Para mi felicidad Creyendo que ese es el camino correcto Porque lo vi Porque lo vi el más fácil Porque se veía tan vistoso Me iba seduciendo Y entonces Leo en tu palabra donde dice Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Solo aquellos que hacen tu voluntad Y que viven bajo tus enseñanzas Y hoy te agradezco Por esta palabra Que es luz en mi vida Y que me lleva a darme cuenta De lo mal que he estado actuando Queriendo agradar A quienes no debía Incluso queriéndome agradar a mí misma Cuando hoy sé Que lo único que debo de buscar Es hacer lo correcto a tus ojos Señor Agradarte a ti Que eres mi Dios Que eres mi Señor Que eres mi Redentor y Salvador Hacer lo que es tu voluntad Ciertamente Me cuesta Porque a veces no lo entiendo A veces se me hace tan difícil Pero si me tomo de tu mano Señor Sé que podré hacerlo Y entonces Vaciarme De todo esto Que no es bueno a tus ojos Y que no me hace ningún bien Al contrario Me ha llevado A vivir en obscuridad En un completo vacío En una total desolación Y al escuchar tu voz Señor Y seguir tus enseñanzas Y dejarme guiar por ti Es llenar mi corazón Mi vida De amor De misericordia De ser empático Con los demás De mirarme a mí Y a los demás Con amor Con misericordia De ser humilde De saber que la felicidad Está en lo sencillo Porque ahí estás tú De aprender a apreciar El don de la vida Y los grandes regalos Que tú nos das El poder caminar Ver, oír, escuchar Hablar, respirar Al poder apreciar Al poder apreciar Una caricia tuya A través del viento Que rosa mi cara Ver a mi familia unida Ver a mi familia unida Verte en el rostro De cada persona Con la cual puedo compartir Que tengo un trabajo Con el cual llevar un pan A mi mesa Saber que puedo ayudar A quien lo necesita Aportando mi granito De arena Para que él Tenga una mejor calidad De vida Con mi ayuda El poder compartir Ese amor Que tú me brindas Esa paz Que tú me das Con los demás El poder compartir Una palabra de aliento Que edifique Darte honor y gloria A través de mi vida De mis acciones Pidiéndote que seas tú Que en día con día Me revista Con la fuerza De tu santo espíritu Que aumentes en mí Siempre Esa fe Esa esperanza Esa caridad Que me des Ese dominio propio De mis emociones El discernimiento Para poder escuchar Tu voz Y ser dócil a ella Para percatarme Cuando estoy Saliéndome Del camino correcto Y así poder regresar A él Poder darme cuenta Cuando Hay amistades Que me quieren Alejar de ti Señor Que yo pueda ser capaz De decirles No Y de invitarlos A que ellos Se dejen Transformar Por ti Haciendo tu voluntad Señor Y viviendo Bajo tus enseñanzas Bajo tus mandamientos Es que yo también Me podré hospedar En tu tienda Resguardarme Bajo tus alas Gracias Señor Porque eres tú La luz Que viene Me ilumina A través de tu palabra Que es vida Que va hasta lo profundo De mi ser Que me alimenta Y que me fortalece Que me sostiene Y que me hace dirigirme En el camino correcto Para ser Tu voluntad Y lo que es bueno A tus ojos Señor Gracias por tu amor Por tus enseñanzas Por tu compañía Te amo Mi Señor Jesús Te amo Mi Padre Santísimo Te amo Espíritu Santo Sin ti Nada soy Y contigo Todo tengo Amén 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 Amén